La mañana de hoy la alcaldía de este municipio como parte del presupuesto participativo inauguró un centro comunal en la comunidad La Paca y un pozo tubular que brindará servicio a unas 50 familias de la comunidad Los Pejucos. Nosotros cuando estábamos corriendo en la nominación pues esta preocupación fue externada y los regidores Evelyn de la Cruz Miguelito Betances encabezaron pues la comisión que le daba seguimiento a este resultado que ya tenemos. Este pozo tubular que tiene un valor importante para esta comunidad ya usted lo expresó de 45 a 50 familias reciben este preciado líquido ellos tenían muchos años con esta situación, con esta calamidad ya pues lo vemos una realidad de acá lo que tenemos es que seguir trabajando para poder darle como él dice la satisfacción de las otras prioridades que necesita esta comunidad laboriosa, productiva y agradecer siempre al Consejo de Regidores que está de la mano con la visión y con la misión que junto a los valores que nos arropan y tenemos estamos tratando de que haya una buena gestión con una gran transparencia de manera que nos sentimos muy bien y que disfrute la comunidad este servicio que le está llegando de parte del Ayuntamiento de San Francisco de Mancoense. NTN, Joanny Paulino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!